... También en esta edición, periodista digital ha querido concederle a la musicóloga y cantante peruana María Lacón, el galardón de Carabla de Plata como reconocimiento a su trayectoria artística en España y por su gran aporte en la difusión de la música negra latinoamericana en Europa. Así como por su dedicada labor al desarrollo de proyectos de interculturalidad e integración. Le entrega el galardón, don Fernando Palmaceda, director de RVedipress, agencia de comunicación de nuestro país. Gracias. Ante todo, buenas noches y muchas gracias a todos. Cuando yo llegué a este país hace 23 años, era una blanquinegrindia más buscándose la vida, cantando mariachis, rancheras, boleros y tocaba trabajar. Ahora Bernarda comentaba lo del trabajo dedicado de las mujeres latinoamericanas para los mayores, para los niños. Yo humildemente también me dedico a aquello que cada uno tiene su H, cada uno tiene su don. Yo sé cantar y sé contar. Luego los proyectos interculturales no pueden ser realizados si no tuviera yo un equipo. Cuando llegué a este país, yo llegué con un casé de camarón de la isla, una maleta llena de libros, poca ropa. Bueno, si tuviera que irme, regreso con el casé de camarón de la isla. Las cosas materiales puedo prescindir de ella, pero me llevo cantidad de amigos. Todos esos amigos y gente que conmigo trabajan, dedican horas y en ese trabajo oculto que parece que nunca es reconocido, ¿no? Que vas como las hormiguitas haciendo, haciendo cosas. A todos ellos quiero darle las gracias porque esta carabela de plata es para todos los amigos que están esta noche aquí conmigo. Para mi madre que también está esta noche conmigo y que vive mis ausencias cada vez que tengo que hacer los proyectos interculturales. Porque si hay que echarle 24 horas, no duermo y ella lo sabe. Y mi viejita que lleva aquí seis meses me ve muy poquito. Muchísimas gracias a todos. Y yo creo que entre todas esas cosas quiero darle también el agradecimiento a Paul Monzón, a Alfonso Rojo. La única manera hasta que yo gane el Grammy, lo único que puedo pagar este agradecimiento es simplemente cantando. Y entonces aquí les doy un agradecimiento infinito a todas las sonrisas y a todos los amigos que están aquí. Y yo creo que a través de la comunidad latina tenemos mucho que aprender. Yo transmito todo lo que son las raíces negras de América Latina. La música negra del Perú, que es poco conocida. Y a mí cuando me dicen, si eres hoy dominicana, si soy cubana, ¿qué más da? Si la historia nos une. Muchísimas gracias. Así es que este era la romba para todos los amigos presentes. Laura, José, Susana, Antonio, Norma, Victoria, Oscar, Erwin, Pedro, José. Todos, 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 todos. Porque gracias a ellos es que yo puedo realizar. Isabel, Plá, Emilio, gente que siempre me está apoyando. Muchísimas gracias y paz por ustedes. Gracias. Me parece, Mariela, que no nos pueden dejar sin cantar más algo. Mientras vienen los músicos y me traen mis castañuelas. Déjame, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te diga la gloria. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente. Limeño, déjame que te cuente, Limeño, déjame que te cuente.